Hola, ¿qué tal? y bienvenidos. En esta ocasión traigo la confección del overall que subí hace unos días en la cajita de descripción. Dejaré aquí abajito el link para que mires el molde, cómo lo realicé y esta va a ser la confección. Lo voy a combinar, aquí ya tengo uno más o menos de cómo debe de quedar, solo le faltan dos, aquí lleva un botón para que sean así como cuatro botones y acá en esta parte lo combiné así de esta manera y aquí tiene sus bolsas. Aquí al, ahora sí a la parte de atrás, aquí le dejé dos centímetros y aquí uno y uno y uno, todo el contorno igual a este, aquí le dejé dos centímetros y acá uno, uno y uno y aquí corté lo de las bolsas. Esta es la parte de enfrente que va a ir con este, ya que haya yo formado las bolsas y esta es la parte de atrás. Aquí le dejé lo de los botones, pero ahorita primero lo vamos a armar para ver cómo vamos a hacer el terminado de ahí. Y estos son los tirantes, los cuales miden 32 por 5, pero no van a estar así de delgados porque acá abajo le voy a poner la tela que le voy a combinar. Voy a costurar aquí los dos tiros y ya que esté costurado por el lado derecho, voy a aplicar las bolsas. Las bolsas son dos rectángulos que tienen de ancho 28 por 21, las cuales yo voy a colocar así de esta manera y voy a costurar aquí, así voy a hacer lo mismo acá de este lado, colocamos la tela y voy a costurar aquí también en esta curva y voy a hacer unos piquetes para al voltearlo no quede corrugada la tela. Aquí ya hice una bolsa y para que quede de esa manera, yo le doblo así para que la costura quede hacia adentro y voy a costurar así como ovalada la bolsa y vamos a cortar un poquito aquí de lo largo. Y coso y ya luego lo volteo al derecho y le paso otra sobrecostura ya por el lado derecho. Aquí ya tengo la parte de atrás, ya le cosí el tiro y le pegué ahora sí la parte de arriba y un tirante, el cual lo puse así de esta manera porque ahora voy a poner este color para afuera y aquí está como lo costuré, así, a un centímetro todo el contorno y dejé una parte abierta para poderlo voltear y se lo coloquemos y se lo coloquemos a la parte de atrás antes de poner el forro. Y ya que lo planche lo voy a colocar ahí y este también ya que esté así terminado voy a colocar esta parte, la pechera de enfrente y le paso una costura. Ahora aquí a la parte de enfrente le vamos a cortar como un centímetro para que no me quede muy cuadrado porque siempre la parte de enfrente es un poquito más, más este chica que la parte de atrás. Nada más a la parte de enfrente le corté aquí un centímetro y medio. Y ahí voy a colocarlo, así doblando la tela y voy a cortar el forro a que me llegue más o menos a esta parte de aquí, que baje donde está el corte, que baje unos dos o tres centímetros. Tres centímetros que baje de donde está el corte. Ahí yo voy a hacer el forro de la parte de adelante y de la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, voy a hacer aquí una orilla así para que no se deshile y después voy a coser aquí a un centímetro por toda la orilla hasta llegar aquí. Esta es la parte de atrás. Ahora la parte de adelante, esta voy a costurar aquí a un centímetro y al último voy a costurar aquí ya que haya yo colocado esta parte de atrás aquí en los costados. Aquí ya le di el terminado a un lado, que esta es la parte de atrás, que fue donde costuramos así a un centímetro, pero aquí costure a dos centímetros en la parte de adelante, pero lo hice al final ya que coloque esta parte de atrás, que es la parte de atrás, la vamos a colocar aquí así y voy a costurar hasta aquí como dos centímetros arriba del forro por la parte de atrás y ya al final ya que esté costurado hasta aquí a dos centímetros este lo voy a costurar de aquí hacia arriba a dos centímetros de ancho de aquí hacia acá o lo podemos costurar de este lado ya que se ve aquí la costura para seguir la secuencia que viene de aquí y ya luego aquí costuramos y ya este lo podemos voltear para que quede las imperfecciones adentro aquí está donde ya costuré a dos centímetros y dos centímetros para acá arriba esta es la parte de atrás ahora en la parte de adelante que todavía está así yo lo voy a abrir así de esta manera y este forro lo voy a llevar para la parte de adelante y voy a costurar de aquí de donde termina este aquí voy a costurar hacia arriba dos centímetros así de esta manera de aquí hacia acá arriba voy a costurar y lo volteamos al derecho aquí ya está costurado ahora para que no quede así abierto yo voy a pasar una costura aquí en esta parte de aquí pero por acá adentro así para que nada más agarre lo que es aquí los forros no agarre acá la tela de enfrente sino aquí nada más lo voy a colocar así en la máquina y voy a hacer aquí como un remache aquí está el remache que hice y ya nos quedaría así de esta manera ahora para cortar esta tira voy a medir lo más lo más ancho de acá arriba que son 17 serían una tira de 34 y de ancho la voy a cortar que tenga aquí quedó de 3 que tenga 6 centímetros de ancho aquí ya tengo los 6 y ahora que mira 34 porque es lo más ancho de arriba pero le voy a poner 35 por el centímetro de margen de costura entonces una de 35 por 6 centímetros la cual la voy a doblar así a la mitad y voy a costurar de aquí un centímetro hacia la orilla y luego un centímetro perdón de aquí de la orilla hacia un centímetro voy a hacer como un piquito aquí donde es la mitad para que se haga este este piquito que se hace aquí así es como lo voy a costurar con este piquito aquí en medio y ya después lo vamos a voltear así al derecho y lo doblaremos por mitad y se lo voy a colocar por la parte del revés pero que esta costura quede aquí en medio de la entrepierna y lo vamos a coser así que quede colocado adentro para luego voltearlo hacia arriba y así es como queda ya terminado aquí ya está lo de la pierna y aquí adentro quedó la sobrecostura ya solo nada más le hice aquí una sobrecostura pequeña para que no se baje de aquí de los lados por hoy es todo nos vemos en el próximo video y así es como queda la parte de 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 la parte de